Amigos de Ángeles de la Caridad y la Música Nos encontramos en Puno, Perú, en el Hospital Manuel Núñez Putrón Donde estamos realizando cirugías en lo que es oído, nariz, garganta, labio leporino, paladar hendido, malformaciones de manos y también de pies y hemos evaluado casi 400 pacientes de los cuales 100 han calificado para entrar a sala quirúrgica, a cirugía y aparte vamos a hacer alrededor de 150 tratamientos dentales en total una atención de 250 pacientes y 250 vidas cambiadas es realmente hermoso y una bendición poder llevar una sonrisa a cada hogar Música Este año la misión médica fue un éxito así como los años anteriores se realizó labio leporino, paladar hendido, oído, nariz, garganta y malformaciones de manos y pies así también como dental en el área dental se creció mucho este año ya que tuvimos el apoyo de dos médicos así que este año se atendieron más pacientes en lo que es odontología Música También este año experimentamos un gran milagro en sala de cirugía algo que no se podía realizar médicamente a través de la oración se volvió a hacer un intento más en sala de cirugía y la cirugía fue un éxito algo que médicamente no se podía hacer gracias a la oración se pudo hacer así que estamos muy agradecidos con todas las personas que colaboran los doctores, las enfermeras, los voluntarios, los donadores y sobre todo el amor de Dios y sobre todo el amor de Dios